Seguimos aquí en PBO Noticias, en la señal de Radio 91.9 de la FM, también en la multiplataforma de PBO. Recuerda que si necesitas financiamiento para tu proyecto o negocio, Presta Club es tu asesor financiero. Por más de 18 años hemos ayudado a emprendedores como tú. Solo debes presentar una garantía hipotecaria en Lima o Callao. Puede ser una casa o un local comercial, no importa si estás en Infocorp. Si tienes mal historial crediticio o no puedes demostrar ingresos, solo ingresa a www.prestaclub.com y completa la precalificación. Presentas los documentos solicitados, sigues el proceso de evaluación y listo. Puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento sin penalidades. Presta Club, juntos creamos progreso. Gracias Presta Club. En la línea se encuentra el experto en temas de narcotráfico y terrorismo, Pedro Yaranga. Queremos conocer cómo operan los terroristas en el Braem. Porque al menos 16 personas han perdido la vida, pero entre ellas además niñas fueron asesinadas por terroristas en el Braem. Bienvenido a PBO, señor Yaranga. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Buen día? A ver, lo escuché esta mañana y me pareció muy interesante conocer la historia de cómo estos remanentes del terrorismo se han instalado en esta tupida Amazonía, ¿no? En la zona del Braem. Cuéntenos si son... ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su naturaleza? ¿No es cierto? ¿Se separan? Tengo entendido que algunos trabajan incluso muy cerca del narcotráfico. ¿Cuál es la naturaleza, la estructura de estos remanentes? Sí, efectivamente, mire, desde el 99 están los remanentes en el Braem. Si hacemos un conteo están hace 22 años, pero Sendero Luminoso nació hace 42 años en Ayacucho. Y hasta ahora todavía está vigente el tema de Sendero Luminoso, los ataques, los asesinatos selectivos y las incursiones armadas. Esta que ha pasado en Vizcatán del N es una incursión armada. Es decir, en 42 años, Sendero sigue en pie. Obviamente que hay una facción de Sendero ligada a la gente de Guzmán, que actualmente ya están en las ciudades organizadas como el Movadef, y también los diversos grupos de fachada. Pero los continuadores, los remanentes, continúan también haciendo daño, tanto a la policía, a las fuerzas armadas, pero también a la población civil desarmada. Lo han hecho cuatro días antes de las primeras elecciones, en las alturas de Ayacucho, también asesinando a cuatro personas y acusándolos de soplones. Esta vez asesinan a 16 personas, entre estos a cuatro menores, acusándoles de que son partícipes de una zona de Cuchipangas. Cuchipangas son lugares de antros donde comparten bebidas alcohólicas con mujeres, entre otras cosas. Cosa que ellos habían dispuesto a que esas personas abandonaran el lugar. Y como no les hicieron caso, hicieron lo que hicieron. Ahora, ¿cómo actúan? De hecho, hay personas que han tratado de hacer algunas, yo lo denomino así, acrobacias mentales, apelando a la historia y a métodos que antes utilizaba el terrorismo, y que a lo mejor no tendría mucho que ver con lo que hemos visto y escuchado sobre este atentado en el Braham. Pero yo decía, a ver, estamos hablando de muchos años después, desde la temporada más terrible, la época más terrible del terrorismo que golpeaba nuestro país. Evidentemente han cambiado sus métodos, ¿no es cierto? ¿Qué diferencias, cómo han cambiado sus prácticas senderistas de terror estos remanentes allá en la zona del Braham? Después de la caída de Guzmán, 92, luego el 99, cae uno de los hombres, digamos, que prácticamente era el segundo lugar en la organización de Guzmán, Oscar Ramírez Durán, camarada Feliciano. Después de esa caída, toman el poder los Quispe Palomino en 1999. Desde ahí a la fecha, ellos obviamente ya han hecho mucho daño a muchas poblaciones así desprotegidas, pero también hace 22 años ellos se desplazaron por diversas comunidades indicando que ellos ya no eran terroristas, que ya no eran senderistas, que eran otro grupo político y que ellos no iban a hacer ninguna matanza. Eso simplemente en lenguaje senderista es el lenguaje del engaño, ¿no? Una vez que se empoderan, dominan la zona, igualita empiezan con las matanzas, tal cual lo han hecho en los años 80. Eso es lo que están haciendo actualmente, ¿no? Porque ellos ya se sienten empoderados, están manejando una franja importante, lo que están diciendo, cuidado con el Braham, que nosotros estamos aquí cualquiera que fuere a la presidencia. Nosotros siempre vamos a estar presentes acá en el Braham. De acuerdo. Ahora, algunos también piden explicaciones sobre las causas, ¿no? Cómo entender las causas de un terrorista, ¿no? Su principal causa es generar el terror en su zona de impacto, ¿no es cierto? Pero también la motivación en Huarcatán, recordemos ese atentado que se da en marzo, que usted además lo alertó, que no tuvo ninguna respuesta, ningún comunicado, en ninguna conferencia del Ejecutivo, se dio, según información preliminar y que usted también nos ha podido compartir, porque se estaban organizando, ¿no?, los comités de autodefensa para brindar seguridad a su zona. Este atentado se puede dar a modo de venganza, de amedrentamiento. ¿Qué es lo que se sabe en este momento sobre la motivación de este atentado allá en Vizcatán? En Vizcatán, bueno, ellos impartieron algunos documentos que decían hay que poner orden en el Braham. Eso significaba de que todos los habitantes del Braham deberían cumplir esa orden, una regla. Y esa es una larga lista, por ejemplo, que las mujeres no deberían pintarse, que los varones no deberían utilizar zapatos afeminados, que no deberían utilizar pantalones pitucos, que solo deberían consumir productos de la zona, que no deberían consumir aguas gaseosas, que no deberían utilizar celulares, que no deberían utilizar alhajas, entre otras cosas. Y obviamente también dicen, no a Cuchipangas, Cuchipangas son esos antros de perdición. Y que si la gente hace eso, entonces ellos iban a poner orden. Este sería el inicio de lo que ellos llaman poner orden. Ahora, hay diversas investigaciones que se están realizando, porque entenderá usted, señor Yaranga, que como periodistas tenemos fuentes en varios lugares de nuestro país. De hecho, ayer muy temprano yo recibí una primera información por medios locales. No podía confirmar todavía la información y luego al mediodía aproximadamente ya la noticia llega a nuestra capital. Y por la noche se ha difundido un informe en el portal Ojo Público, que dicho sea de paso ha hecho seguimiento a ataques terroristas desde hace al menos unos 13 años. Y han publicado el testimonio de una aparentemente sobreviviente, porque no tenemos su identificación, claro está, por temas de seguridad. Ella relata un poco la forma en cómo estos asesinos llegan, no dicen arengas, ella corre, ese es un poco en resumen el testimonio de esta mujer, le disparan pero no la matan, por esta vez nada más te dejo vivir, algo así le dice uno de los asesinos. Y se cuestiona que, por ejemplo, no haya existido alguna arenga de tipo política o ideológica. Pero eso necesariamente niega que ellos sean remanentes terroristas, ¿realmente por ahí va la cosa o no es así? Sí, he leído esa publicación, pero esa publicación es copia fiel del primer acta del juez. Ya. Con algunos detalles, lo segundo que efectivamente rescata esa versión de la señora que dice no había ninguna arenga. Sendero Luminoso nunca sin ninguna arenga en ninguna acción armada. Ya. Porque hacer arengas es alertar a la gente. Ellos trabajan a la sorpresa. Después de matar, dejan documentos. En este caso los han matado, luego han dejado documentos, ¿no? Este documento y también una copia de un documento anterior. De ahí nada más y simplemente después una retirada. Es más, la zona de Vizcatán del N es una zona de completo dominio de los Quispe Palomino. Ajá. Todos los cocaleros pagan cupos, así es que ahí no había necesidad de enviar a mucha gente. O sea, ahí se ha encargado solamente una columna y la columna integrada básicamente por jóvenes, ¿no? Y los jóvenes son los que han hecho eso, esta acción armada. De acuerdo. Ahora, la relación con también narcotraficantes en la zona. Sabemos que en distintas partes de nuestro país el financiamiento, la obtención de armas, equipos de protección, por ejemplo, las botas, la comida, a veces viene de pequeños gobiernos porque a modo de cupo, ¿no es cierto? Para que no vayan a ser asesinados, amedrentados. Eso vamos, lo hemos revisado en mucha información, en base a información de seguridad y periodística. El narcotráfico también le da financiamiento a esos remanentes del terrorismo. ¿Qué pasa en el Brahim? Por supuesto que sí. Mire, el financiamiento del narcotráfico a Sendero Luminoso no es una cuestión de los últimos años, es una cuestión desde los años 83. En el 83 Sendero estaba totalmente ahogado. No tenía recursos para dar todo el apoyo a la gente que se sumaba a la lucha armada. Por lo tanto, se vieron obligados a incursionar al Guayaga, a controlar el narcotráfico en el Guayaga. Después del Guayaga controlan el Brahim, desde ese momento se equiparó los gastos de la organización. Eso es lo que también están haciendo los Quispe Palomino. A ver, desde la asunción en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, seguramente desde antes, pero digamos que es lo que más o menos yo recuerdo, además por la edad que tengo, se habló cada vez menos de lo que sucedía en el interior de nuestro país. Algunos especialistas a quienes hemos consultado y hemos hablado con el oficial en retiro, héroe del CENEPA y Chavín de Huántara, Alex Segura, hemos hablado con el almidrante Cueto, hemos hablado con el almidrante Montoya, toda la semana hemos hablado con usted hace muy poco. Se habla de un debilitamiento de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales, del Comando, de nuestro sistema de seguridad e incluso de nuestra capacidad de inteligencia. No solamente hablo de la logística, sino también de la fortaleza emocional que tienen nuestras Fuerzas Armadas para luchar contra el terrorismo. ¿Qué se ha hecho y qué no se ha hecho en los últimos años para enfrentar al terrorismo, señor Yaranga? Hay muchos errores en el camino. Hay algunos gobiernos que hicieron un buen trabajo, digamos relativamente rescatable. El rescato, por ejemplo, el quinquenio del presidente Ollanta Humala, en cuyo periodo, también con muchos errores, pero se ha podido avanzar en cuanto al desarrollo alternativo, la reducción de los cultivos de coca. En ese periodo también se pudo consolidar un grupo especializado que se llamaba la Brigada Lobo, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los mejores hombres. Ellos pudieron abatir a los mandos importantes en la zona del Valle, por ejemplo, al camarada Alipio, al camarada Gabriel, que es el hermano menor de los Quispe Palomino, entre otros. Se ha podido pacificar la parte de la selva del Cusco, pero también el Guayaga, con la captura de Artemio. Así es, con la captura de Artemio. Esas cosas son rescatables, pero este último quinquenio es para llorar, tanto en la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Es decir, hemos retrocedido. Ahora tenemos los cultivos de coca ya bastante elevados, pero también en la lucha contra el narcotráfico, digo, contra el terrorismo. Hemos abierto todas las puertas. Entonces, en los últimos años hemos vivido una masiva infiltración. De hecho, también en la minería ilegal, ¿no? Yo recuerdo una operación Mercurio que lideraba, me acuerdo, no sé si el ministro Morán o incluso, y creo que ha quedado en nada, ¿no? Así como avanza también el cultivo de hoja de coca, avanza también la minería ilegal. Yo le cuento, señor Yaranga, yo soy de Tocache. Recuerdo cómo llegaban las camionetas con agentes, no solamente de la policía, sino del ejército, porque ese día se había capturado Artemio, allá en la selva de Tocache. Lo último que yo recuerdo de esta lucha pública, al menos, o sea, que llegó al debate público contra el terrorismo, cuando usted mencionó lo de marzo, lo publicó a través de las redes sociales, se tocó ampliamente en medios limeños, realmente poco se dijo luego sobre las medidas que se iban a tomar para buscar a los responsables o otorgarles más seguridad allá a los comités de autodefensa en Huarcatán, en Ayacucho. Ahora, a través de un mensaje en Twitter, condolencias y lamentaciones, pero el presidente que otorga tantas conferencias de prensa, y en este caso de seguridad nacional, a dos semanas de elecciones, con al menos 16 fallecidos, entre ellos niños, realmente me parece muy débil el pronunciamiento del Ejecutivo. Demasiado débil, pero eso es consecuencia de que también en la primera vuelta de las elecciones, después de esa matanza de cuatro campesinos, el presidente no dijo nada, los ministros tampoco dijeron nada, a tal punto que esas cuatro víctimas, pobres, desprotegidos, tuvieron que ser enterrados en fosas comunes. No hubo autoridad alguna que se pronunciara a favor de eso, ni cuestionar ese atentado terrorista. En este caso, casi a la fuerza es lo que están saliendo a los medios, pero tampoco tiene la altura, pues, de un presidente que debería directamente cuestionar y alentar a nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que están también bastante golpeados también por la pandemia. No lo sabíamos, en realidad, que estas personas habían sido enterradas en fosas comunes, no solamente el dolor por lo ocurrido para las familias, sino el dolor de la indiferencia, ¿no? Y luego escuchamos sus voces a través de, a lo mejor, y votos de protesta en nuestro país y nos lamentamos y nos alertamos, sin embargo, esta gente está sufriendo y no se les escucha. Yo me acabo de enterar por su declaración, señor Yaranga, y es una pena que haya sido así y que el Ejecutivo ni siquiera haya apoyado en la sepultura, ¿no?, de estas personas. Realmente es una pena. Sí, es una pena, y es una pena que estemos perdiendo la guerra contra el narcotráfico, el terrorismo también contra el crimen organizado. Y ojalá que el próximo gobierno, cualquiera que llegue, tome como bandera esas tres cosas. Las luchas contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra el crimen organizado. De acuerdo. Muchísimas gracias, señor Pedro Yaranga. Él es experto en temas de narcotráfico y terrorismo, a quienes siempre le tocamos la puerta para poder conocer más sobre la seguridad nacional, sobre lo que ocurre en el interior de nuestro país. Gracias, señor Yaranga. Buen día. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO, por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.